línea, estamos online, jueves, jueves veinte de mayo del dos mil veintiuno, gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivors, con toda la actitud, y con muy buen programa el día de hoy, la verdad, este programa, yo sé que les encanta a ustedes, ahorita vamos a presentar a nuestra amiga Alma, ya la conoce todo el mundo, pero rápidamente, mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Leo? Me quedo, Maru Ponce, muy contento y feliz de que ya sea jueves, porque tenemos un temazo el día de hoy, que quedó pendiente el mes pasado, entonces lo vamos a retomar con mi querida Alma, que híjole, yo tengo duda de cómo es esta comunicación o cómo va a ser este este tema de hoy, ¿No? Es interesante, gracias. Bastante bueno, mi querida Alma, ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, hola, Maru, Leo, buenas noches, gracias nuevamente por la invitación, por este espacio, y muy buenas noches, también para toda la familia de UNED Radio, aquí estamos ya pendientes para hacer este temita, esta nueva transmisión que vamos a estar compartiendo con mucho amor y mucha luz. Claro, muchas gracias, gracias, y como dice Leo, un tema muy interesante, yo creo que a la gente amante de los animales les va a encantar el tema del día de hoy, porque bueno, recapitulamos rápido, Alma, pues tiene esta virtud, este, ella dice que no es don, yo digo que sí es don, que a partir de una muerte clínica que ella tuvo, pues a partir de ahí puede ver ángeles, puede ver seres fallecidos, y pues sabe mucho de estos temas de los, de las almas, de los seres, de qué es lo que nos comunican, a dónde nos vamos después de que fallecemos en este plano, y la semana, la semana, el mes pasado ya, el mes pasado platicábamos precisamente con Alma acerca de las mascotas, yo creo que todos hemos tenido una mascota y nos ha tocado perder una mascota, por lo menos a mí, ya me han tocado perder así fuertes que, que las he sufrido dos animalitos, dos perritos, que la verdad, qué feo se siente, es una pérdida como cualquier otra Alma, es una pérdida que se siente que hay un duelo, que la lloras, por supuesto, porque en este caso, bueno, por supuesto, todos los animalitos, pero los perros, son parte de la familia, los gatitos también, no me atrevo yo a decir cuál duele más o cuál duele menos, mi querido Leo, tú has tenido también perritos, tuviste una perrita muy querida, Dálmata, que cuando se perdió, yo me acuerdo que igual, se perdió pues, cuando se fue, me acuerdo que te dolió. Mira, fíjate que sí, he tenido dos mascotas a lo largo de mi corta vida, y han sido dos perritas, ¿no? Una fue una cocker, color negro, y ella, pues, murió, y luego después vino Viena, así se llama, una Dálmata. ¿Cómo se llama? Viena, ¿verdad? Viena, se llamaba. Qué bonito nombre, Viena, me gusta. Sí, entonces, está bien, pero bien curiosa la historia de esa perrita, ¿no? Porque, fíjate, ella la trajimos cuando tenía, no sé, meses de nacida, tres meses, ¿no? Una cosita así, cuando ya se puede separar de la madre. Entonces, estuvo aquí, luego de repente, alguien de aquí de la familia, dijo, ¿sabes qué? No la podemos tener aquí, vamos a llevarla con alguien que sí la quiere. Entrecomillado, la llevan con esta persona, un chavo, luego después de casi menos de un año, la regresa, ya un poco más grande, y dice, no, es que, ¿sabes qué? Este, este cuate le pegaba. Ah. ¿Cómo sabes que le pegaba, no? Y sí, no, yo para poder agarrar a mi perra, antes de poderla acariciar. Me ladraba, me mordió como diez veces, o sea, de estas mordidas así, chillabas, muy nerviosa, muy altra. Me costó trabajo, pero al final cayó. Entonces dije, vente para acá, llevamos toda una vida. Nos duró aproximadamente, bueno, estuvo con nosotros aquí en la familia, yo creo que unos quince años, yo creo, aproximadamente. Y yo creo que sí. Órale, es que los perros, los perros medianos, los perros medianos viven más que los perros grandes, lo que yo sé es que entre más grande el perro, de raza, pues, de tamaño me refiero, te duran menos, ¿no? Entonces, este, como sea, es terrible, es terrible perder una mascotita. Exacto. ¿Tú, Almita, has perdido algún perrito, algún gatito que te haya dolido? Pues, fíjate que yo solamente tuve la vivencia cuando era pequeñita, este, pues, teníamos una perrita que cuando estaba esperando a sus cachorritos, un día la sacaron mis papás a pasear, y se soltó la cadena, y se fue. Y para nosotros fue una pérdida muy grande, porque no pudimos como vivir ese proceso del duelo, de separación, de cuando haces que algún animalito ya está viejito, o pasa por una enfermedad, sino fue una separación de un momento a otro, y sobre todo cuando estaba esperando cachorritos, y nosotros, éramos yo y mis hermanas bien pequeñitas esperándolo, también fue una separación. ¿Cómo duelen? ¿Cómo duelen esos perritos precisamente? Y los gatitos, pues, todos los animales, ¿no? Este, un un pajarito, un periquito, lo que se tenga de mascotas. Ah, sí. La verdad es que duele mucho, y yo creo que se va teniendo sensibilidad, igual con los años, Salma. Eh. Ah. Digo, de niño, obviamente, uno quiere los animales y todo, pero uno no va entendiendo. Eh, yo decía, bueno, ¿cómo puede ser, por ejemplo, las las personas de la tercera edad que ya están solitas y que y que la relación que tienen con su perrito, con su gatito, es brutal, es 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 yo creo que más fuerte, es el lazo que alguien cuando tiene a lo mejor treinta, cuarenta, cincuenta años, no lo sé, pero es terrible, cuando se muere igual la mascota, y al revés, me ha tocado ver igual, y de eso hay películas, no sé si recuerden, cuando al revés, se muere el dueño, el amo, y se queda el perrito, o se queda el gatito, ¿no? Unas historias, unas historias tremendas. Claro. Pero bueno. Ah. Dentro de las más representativas, como lo mencionas, es Hachi, ¿no? Creo que se llama así. Sí, qué bárbaro, qué buena película, ¿eh? Aparte una historia real, ¿no? Es una historia real, exactamente. Que el perro por eso le pusieron ahí su estatua, ¿no? Una cosa así por el estilo. Sí, sí. Enfrente de la estación de tren. Exacto, donde iba a esperar al amo todos los días, qué bárbaro, ¿no? Qué manera de querer. ¿Cómo pueden, Alma, entrando ya en tema, tener tanto amor? Yo lo que, yo tengo perros, y yo digo, tengo perros y gatos, pero yo soy puro perro, o sea, los perros, yo amo a los perros, en serio. ¿Cómo puede haber tanto amor en un animal? Si se supone, o nos han dicho, que no, que los animales no sienten, algunas personas, que los animales no tienen alma, que los animales, pues, la verdad es que los, los perros, para mí, son extraordinarios, son unos angelitos, tienen una manera de mostrar amor, yo creo que al revés, ellos nos vienen a enseñar a nosotros, ¿no? Así es, es que déjame platicarte un poquito, mi querido Amaro. Efectivamente existe una comunicación interespecies, nosotros formamos parte de un mundo natural, y tanto nosotros como humanos, como todos los seres vivos, incluyendo a los animales, tienen una ermita, exactamente, la vía les ha entregado una ermita que tiene una carga energética, y esta carguita energética, la vienen a compartir con nosotros, los humanos, los animales de cualquier tipo de especie, son terapeutas, en realidad, has escuchado hablar de que a veces los utilizan para terapias, como lo decías, para personas de la tercera edad, como compañía, he escuchado mucho hablar acerca de las terapias con delfines, con caballos, en donde son estos pequeños maestros, todos estos maestros de vida, traen una lección súper importante para nosotros. Los ángeles, a mí me han enseñado, que ellos como parte de la naturaleza, se les ha otorgado una ermita, una ermita limpia, una ermita pura, una ermita incondicional, y déjame platicarte un dato curioso, y es que nosotros creyéramos que somos nosotros quienes elegimos a los animales, pero en realidad no, son ellos quienes nos eligen a nosotros. Ellos tienen una clarisensibilidad y una, unas clarisensibilidades súper sensibles. Es decir, si nosotros escuchamos, ellos escuchan muchísimo más. Su nivel auditivo de sensibilidad es tan natural que tú sabes que los animales pueden sentir cuando va a venir un sismo, cuando va a pasar una catástrofe, pueden oler a su, a su amo, a su compañero de vida, con muchos metros de distancia, porque Dios los ha dotado de estas sensibilidades, porque todos los animales tienen una misión especial en la vida humana. Ellos han sido enviados a esta vida como maestros y como guías espirituales. Cada uno de nosotros, nuestra energía va trayendo estas guías. Incluso te has dado cuenta que puedes tú no tener al animalito en tu casa y cuando vas en la calle, aprendes de ellos, aprendes cómo se desarrollan, cómo comen, cómo te siguen, cómo te dan este amor incondicional que precisamente vienen a compartir. Son unos maestros, son una guía. Ellos tienen una misión especial con cada uno de nosotros. Ellos nos eligen para llegar a enseñarnos. Ellos pueden tener misiones individuales con cada uno de nosotros o colectivas. Cuando llegan a una familia en particular y llegan a esta familia a, a nutrirnos, ayudarnos y a, a darnos toda esa enseñanza, todo ese amor. Qué mayor ejemplo queremos en la humanidad con estos maestros, con amor incondicional y con humildad. Ellos llegan a nuestra vida a enseñarnos estas dos acciones que realmente son maestras en esta vida. Si nosotros viviéramos esta vida con las enseñanzas de un animalito, te ha tocado ver su vida, cómo la viven tan simple. Ellos solamente necesitan alimento y amor para vivir. Efectivamente, van entregando en cada uno de nosotros todas estas enseñanzas. Entonces, como ellos llegan a nuestra vida, ellos pueden percibir cuál es la misión de vida de las personas que viven. Incluso hay muchos estudios espirituales que nos hacen recordar que estas guías, que estas guías animalitos pueden llegar en diferentes vidas. Puedes tener un animalito en esta vida, amarlo tanto, el trascender y volver a regresar en la en tu vida. Volver a regresar como mascota de tus hijos, volver a regresar para seguirte enseñando y seguirte nutriendo de este amor. Ellos bajo su sensibilidad quieren mostrarnos toda la luz y toda la compasión que nosotros como humanos venimos a desarrollar. ¿A poco no te has dado que estos protectores energéticos, cuando tú te sientes triste, tú no necesitas de este alma. Ellos te sienten y llegan y te llegan a empezar a nutrir de este amor, te hacen una lambida en la cara, en la mano, te llegan, te abrazan, se retrofijan en ti. A mí me han enseñado los ángeles que ellos tienen una capacidad tan fuerte de sensibilidad y su amor tan incondicional por nosotros que ellos pueden absorber nuestra energía. Te ha pasado que de repente te sientes triste y llegan tus animalitos y te empiezan a mover de alguna forma para que tú salgas de esa vibración, para que tú modificas tu vibración. A veces estamos tristes, estamos llorando y tenemos a nuestro animalito alrededor de nosotros dándonos esa luz, esta energía. Ellos pueden absorber nuestra energía. Fíjate que alguna vez, Alma, perdón que te interrumpan, alguna vez escuché eso de los gatos, que los gatos tienen esa función precisamente de cuando un gato se acerca más con una persona es porque está absorbiendo la energía de tristeza, la energía de enfermedad o algo, algo pues discordante, no que es algo malo, sino que no está balanceado. Entonces que los gatos precisamente cuando se van a dormir con alguien o están más con alguien, es por eso. No sé si así. Efectivamente, así es. Su amor es tan incondicional con las personas con las que están, es tan tan incondicional que Dios los dota de estos dones, de dar este amor y absorber la energía humana. Incluso los ángeles me han enseñado que hay en algunas ocasiones en cuanto a que si la persona con la que están conviviendo está propensa a padecer alguna enfermedad o a tener algún conflicto energético, ellos pueden absorberlo para tomar el lugar del dueño, para tomar el lugar de la familia y que esto pueda nutrir. Ellos te purgan. Nosotros es una palabra súper común que nosotros vemos con ellos. ¿A poco no han pasado en la calle y han visto que los animalitos comen pasto y hacen diferentes cosas para purgarse? Pero no solamente se limpian por dentro, sino también lo hacen de manera exterior. Cuando nosotros acariciamos, cuando les ayudamos a tomar agua, cuando los llevamos a compartir con la naturaleza, eso hace que su energía se sacuda. Es por eso que ellos tienen esta capacidad de que como cuando los terminamos de bañar, se sacuden, se sacuden, se sacuden, porque esto hace que los niveles energéticos vibratorios se muevan, se muevan, se muevan, que es la misma proyección que ellos tienen cuando nos ven y mueven su colita de un lado a otro. Hacen que esta energía se mueva, hacen ondas vibratorias diferentes a las de nosotros, que hacen que toda esta energía positiva absorba esta parte de nosotros. Es un amor tan evolutivo, es un amor tan incondicional, que ellos nos ayudan a ir cumpliendo nuestras misiones de vida. Y cuando termina su misión tan importante, ellos también tienen que partir, también tienen que evolucionar y seguir trascendiendo desde el alma para volver a elegir si quieren volver a bajar a este plano terrenal o quieren quedarse en algún otro plano igual como este proceso de guía. ¿A poco no es un tema súper interesante porque nos ayuda a comprender nuestra parte de naturaleza? Nosotros tenemos que aprender a amarnos como especies. Desgraciadamente hay personas que todavía no recordamos esta parte de cuidarnos. ¿Cuántas veces vemos a los animalitos en la calle? ¿Cuántas veces vemos a los animalitos que no han sido tratados desde el amor? Y ellos como estos maestros vienen a guiarnos. Incluso conozco muchas personas que dicen, yo rescaté a mi mascota de la calle, a mí me la regalaron. Ellos no llegan jamás a tu vida por casualidad. Ellos tienen un propósito superior que es guiarte, que es protegerte, que es cuidarte, amarte, ayudarte a elevar tu energía y cuando su misión de vida haya terminado, ellos evolucionarán para trascender y pasar a una mejor, a un mejor territorio, a una mejor vida. Y por eso es que son ocupados para diferentes terapias, por eso es que la vida los dota de esta sensibilidad para enseñarnos, para mostrarnos y para cuidarnos. En general. Mira, en general, mi querida Alma, con lo que estás mencionando, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero están para salvarnos, porque lo acabas de mencionar. Estás triste, llegan, te incontentan. Estás enfermo, por ahí he escuchado que te sientes mal y llegan y la energía cambia. No vamos tan lejos. Los perros entrenados, llamados binarios. ¿Qué pasa con ellos? Cuando están en un desastre natural, ¿qué pasó con esta perrita que todo mundo quería? No me acuerdo del nombre de esta perrita de la marina. Frida. Qué buena. Frida. Creo que se llamaba Frida, ¿no? Si no me equivoco. Ella. ¿Cuántas vidas no salvó? El otro día estaba leyendo que salvó aproximadamente más de 32 vidas, ¿no? De las cuales. Nada más en esa ocasión, ¿no? Este, mira, la verdad es que yo siento que de esa ocasión fueron 32 vidas, o bueno, vamos a llamarlo 32 personas, de las cuales 28 con vida y las demás dos heridas y las otras fueron este, ya estaban finadas las personas, pero finalmente encontraban, te encuentran, te buscan, ¿no? Y no solamente trabajó aquí en México, se fue a rescatar personas en Centroamérica, en Sudamérica, o sea, están para ayudarnos, ¿no? Muchos entrará esta polémica o este debate de decir, es que un perro te salva y un gato, ¿qué hace por ti? Ha habido videos donde los perros salvan a los niños de ataques de algunos otros animales, ¿no? Y también los gatos defienden. Entonces, son cosas que, pues sí, aquellos que digan que los animales no sienten, están muy equivocados, yo al menos eso es lo que creo, y que sí vine para, cuando tú adoptas a un perro es precisamente para eso, para que te dé amor y tú le das amor y cariño y se llevan súper bien y es una casa maravillosa, es parte de tu familia, así lo diría yo. Claro, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en eso, mi quiero Leo. Y bueno, ¿qué hay entonces ya a nivel espiritual, mi querida Almita, ¿qué hay con estos animalitos? Tú puedes también comunicarte con ellos, ¿hay algún tipo ahí de comunicación cuando ellos ya, como decías tú, cumplen su misión, simplemente se van y ¿qué pasa con mayor? Así es, y mira, no solamente cuando ya trascendieron, sino también cuando se encuentran en vida. Hay un arcángel especialista en los animales que es arcángel Ariel, que es quien a mí me ayuda a este proceso de comunicación. En realidad no es que yo hable perruno, gatuno, arañuno, ni patuno, ni mucho menos, yo lo hago por medio de este arcángel, porque él me ayuda a elevar mi energía y a conectar con la energía de estos animales. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo es o para qué te comunicarás con estos animales cuando ellos se encuentran en un proceso de vida, cuando se encuentran en este plano terrenal? Fíjate que quiero platicarte una de las experiencias que más me ha marcado y es que hubo una vez una amiga que yo tenía que ella recogía gatitos de la calle y los recogía, los rehabilitaba y los ponía en un lugar para que las personas los adoptaran. Entonces, ella se dedicaba frecuentemente a este proceso, pero hubo una vez en particular que me decía, oye Alma, yo recogí un gatito, pero es un gatito súper chiquito y desde que llegó he tenido muchos problemas con mis otros gatitos porque ellos pelean mucho y los gatos grandes le pegan al gatito chiquito y el gatito chiquito pelea con los gatos grandes y ya no sé qué hacer. Ella estaba hasta dudando de cambiar, de hacer ese ejercicio porque decía, es que de verdad, yo no quiero que nadie sufra y ya no sé qué hacer. Entonces, fue de las primeras veces que me acerqué a los ángeles y les pregunté y les dije, ¿qué podemos hacer en este aspecto? ¿Cómo podemos ayudar a esta amiga? Entonces, ellos me explicaban que por medio de Arcángel Ariel podríamos comunicarnos con los gatitos y llegar a un acuerdo. Entré en un proceso de meditación bastante fuerte y hablé con Arcángel Ariel y jalamos la energía de estos gatitos y yo les preguntaba por qué estaba pasando esta situación y ellos me comentaban que cuando había llegado el gatito chiquito, el gatito chiquito había recordado que él no tenía reglas donde vivía. Entonces, él comía a la hora que no tenía que comer, comía la comida de los demás, tiraba varias cosas y hacía mucho desorden, por lo cual los gatitos grandes estaban bastante molestos y por eso es que le pegaban de manera constante como un modo de su personalidad, como alinearlo a las reglas que ellos tenían. Sin embargo, hicimos un acuerdo muy amoroso, hablamos con los gatitos y le pedimos al gatito pequeño que respetara las reglas que ya había en ese hogar para que todo fuera mucho más armonioso. El gatito pequeño decidió y dijo que sí, que iba a tomar conciencia de esto para llegar a un acuerdo y que todos vivieran en armonía. Efectivamente, con ayuda de Arcángel Ariel, todos llegaron a un proceso armónico. Yo le pedí a la persona que tenía los gatitos que por favor observar el comportamiento los demás días para ver cómo iban evolucionando. Pasó, yo hablé con mi amiga 15 días después y me decía, oye, no tengo la menor idea de qué pasó en aquella sesión que tú me dijiste que hiciste con los gatitos, pero desde que ocurrió ese hecho, los gatitos fueron tomando un orden. Ahora lo aceptan, lo viven, conviven y hasta he elegido quedarme con todos estos gatitos en mi casa porque llevan un orden tan armonioso que estoy sorprendida de lo que sucedió. Y en realidad lo que sucedió es que ellos a través de su alma y a través de Arcángel Ariel llegaron a un acuerdo armonioso de convivencia y efectivamente así es como pudimos trabajar con ellos. Yo cuando lo trabajo en terapia, los trabajo cuando ellos también tienen un proceso de enfermedad para preguntarles qué es lo que eligen de su vida, porque tú sabes que se maneja mucho la eutanasia con los animalitos cuando ya están en un proceso de trascendencia y entonces hacemos un proceso de estudiar con las familias o platicamos con ellos para que ellos puedan manifestarnos qué es lo que quieren, manifestarnos qué es lo que desean y a través de estos procesos también nos ayudan a la evolución humana, a entender y comprender qué pasa después de que ellos trascienden y cómo es que podemos seguir conviviendo como como especies para lograr una evolución tanto de conciencia energética y de manera espiritual. ¿Cómo ves mi querido Omar? Órale, está padrísimo, ¿no? ¿Cómo ves tú mi querido Leo? Pareciera así esta película, ¿no? Hablando de eso, ¿qué pasa con los animales? ¿Cómo evolucionan los animales que son utilizados para experimentaciones? Mira, lo que sucede es que en realidad todos tenemos una misión y ellos también tienen una misión de vida, no es que vengan a sufrir, no es que vengan a generar algo, sino vienen de enseñarnos algo, vienen también con una parte de enseñanza y de aprendizaje, era como lo que en algún momento platicábamos, decíamos, ¿qué nos puede enseñar una persona que murió tan trágicamente? También tiene una enseñanza alrededor, solamente que en este caso no tenemos que enfocarnos simplemente en el hecho que está marcando, sino en lo que estamos aprendiendo alrededor. El mundo espiritual es tan amoroso que no va a permitir el sufrimiento en ninguna parte, el alma nunca sufre, cuando cualquiera de nosotros, tanto animales como especies humanas, estamos en un proceso de trascendencia, en un proceso doloroso, nuestra alma es sacada de nuestro cuerpo por medio de un arcángel muy amoroso, llamado arcángel Ariel, que no nos permite experimentar ningún tipo de sufrimiento, y es lo mismo que pasa con los camaritos, cuando ellos vienen a un tipo de misión en particular, antes de que ellos experimenten algún tipo de sufrimiento, su alma es liberada del cuerpo físico, y entonces solamente queda el propósito de la enseñanza, pero el alma en ningún aspecto va a poder experimentar ningún tipo de sufrimiento. Bueno, mientras vamos, no sé si ya hay gente, me creo Leo, pero le quiero preguntar a Alma, ¿qué pasa con el resto del reino animal? ¿Qué pasa con otro tipo de animales? Por supuesto que hay animales muy inteligentes, lo conversábamos al inicio, están los delfines, están los caballos, hay muchísimos, bueno, los primates, que hay unos que son inteligentísimos, brutalmente inteligentes, pero ¿qué pasa con los insectos? ¿Qué pasa con todo este reino de los insectos? ¿También tienen un alma, también tienen una misión? ¿Para qué están aquí? Te quiero yo comentar algo, ahorita antes de que me contestes alguna vez, Leo, y un servidor platicábamos con alguien que nos platicaba precisamente de la historia de México, cuando los españoles llegaron aquí a América, y cómo toda esa conveniencia, en ese tiempo, pues obviamente ellos pensaban, hablo de los españoles, que solamente ellos, los cristianos, eran los que se iban al cielo, y los demás, en este caso, hablo por supuesto de todos los pueblos del centro de nuestra República Mexicana, en este caso los aztecas, cuando se viene toda esta mezcolanza, y cuando se viene ya el mestizaje, pues solamente todos conocemos historias muy tremendas durante esos 300 años que pasaron, ¿no? Hasta que fuera la lucha precisamente de la independencia, y que se usaban precisamente, se utilizaban a los antiguos mexicanos como esclavos, y se pensaba que no tenían alma, fíjate nada más, cuando de repente, curiosamente, el gobierno, en este caso España, pues van viendo que necesitan tributar, necesitan impuestos ya, entonces deciden mágicamente que sí, que los mestizos, los indios, como nos llamaban de aquella época, sí teníamos alma, entonces como teníamos alma, sí nos reconocían como seres humanos, y entonces teníamos que pagar impuestos ya, a partir de ese reconocimiento espiritual, ¿no? Esto nos nos trae a pensar, bueno, y no es hablando de México, esto pasa, por supuesto, en todos los países, lo vimos en Estados Unidos, lo seguimos viendo hoy en día, en los Estados Unidos, y en muchas partes del mundo, aquí en México, por supuesto, hay que decirlo, en donde discriminamos, en donde discriminamos por la apariencia, por el color, y si entre humanos nos estamos discriminando, ¿qué se pueden esperar los animalitos, no? Somos tan egoístas, que muchas veces pensamos que solo nosotros tenemos alma, los demás no, y con base en eso es la pregunta que te hago, ¿qué pasa con los demás animales? Efectivamente, a todas las especies se les entregó un alma, y todos tienen una misión evolutiva para nosotros como humanos, desde el insecto más pequeño que viene a cumplir algo en la naturaleza, las abejitas que vienen a absorber algo, y que de eso depende también nuestra evolución, en realidad no hay pequeños ni grandes, todos tienen un nivel de importancia súper fuerte en la humanidad, es solamente que tenemos que aprender a amarnos en especie, tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros, es que en realidad todos tienen alma, no es más importante el almita de un mosquito que el de un perrito que el de un humano, todos tenemos que aprender a unificarnos y a recordar que todos somos unos con la dignidad, que todos formamos parte de todo este reino natural, en realidad es que deberíamos recordar la convivencia que ellos mismos nos enseñan, ellos cuentan con su propia personalidad, y no es que sean agresivos, ellos reaccionan de una u otra forma, y eso no los hacen ni buenos ni males, en realidad es que es parte de la personalidad, y nosotros tenemos también que aprender a compartir con ellos, aprender a respetar sus espacios, aprender a cuidar del lugar donde ellos habitan también, a veces se nos han olvidado, mi querido Maro, estos temas tan sensibles y tan sencillos, porque invadimos sus espacios y luego nos quejamos, ¿por qué reaccionó de esta manera? ¿Por qué me trató de esta manera? Pero en realidad solamente es parte de su personalidad, ellos no necesitan hablar, y ¿sabes por qué los ángeles me han platicado? Que ellos no necesitan hablar, porque su energía, su alma, se siente muchísimo más fuerte, apuesto que con los animalitos que tú tienes, no necesitas que te hablen con una voz, porque te hablan a través de la mirada, porque puedes sentir cuando te dicen tengo hambre, quiero salir, necesito un abrazo, estoy estresado, porque ellos te enseñan de una u otra manera la comunicación no verbal, tenemos que aprender a expresarnos también nosotros por medio de nuestra energía, pero nosotros vamos tan deprisa en la vida, vamos tan corriendo, no tenemos tiempo a veces ni de amarnos a nosotros mismos, porque creemos que venimos aquí a pagar, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo que dice, nos olvida vivir. Ellos nos enseñan para qué estamos aquí en la vida, que es para ser felices, para disfrutar y para compartir. Mira nada más qué amorosos son y efectivamente Maró, ellos también tienen un grado de importancia para el reino espiritual, no hay mejores ni peores, ni hay más importantes o menos importantes, para el mundo espiritual somos exactamente iguales, tenemos que aprender a compartir como especies, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros y tenemos que aprender de estos maestros de vida que nos están enseñando, que ahora tenemos como estos guías espirituales, como estos ángeles en la tierra compartiendo, como estos ángeles en la tierra conviviendo con nosotros. Efectivamente, te río porque veo un buen de gente, si ustedes pudieran ver todo el público espiritual que tenemos aquí, te impresionarían. ¿Hay mucho público espiritual el día de hoy? Demasiado, y sabes que me impresiona que hay personas que vienen con sus animalitos cargando, porque también ellos al trascender pueden volverse a unir con nosotros. Exactamente, iba a eso. Qué bueno que lo sacaste a tema porque es una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos, o al menos crecemos con esa idea. Cuando tú tienes una mascota, en este caso, bueno, muchos están con el tema de los perritos, y muere, muchos tienen esta frase o tienden a decir lo siguiente, ya tengo quien me ayude a cruzar, o a trascender. ¿No? Y es cierto eso, porque viene también desde las historias de nuestros indígenas, ¿no? De nuestros ancestros. De decir que el cholo escuincle, ahí está, ¿no? El cholo escuincle, un perro sagrado, ¿no? Que te ayudaba, o sea, el tema del inframundo y demás. ¿Qué tan cierto es eso, Miquel Alma? Pues lo que me han enseñado los ángeles es que sí, efectivamente, cuando nosotros trascendemos, ellos son tan amorosos que nos buscan por medio de la energía y nos ayudan precisamente a entender nuestro proceso nuevo de evolución. Incluso lo que platicaba también Maro en un inicio, en donde ellos son tan amorosos que si también la persona que los cuida, su dueño, llega a fallecer, ellos también eligen dejarse morir para terminar su misión de vida y volverse a unir con el alma que los cuidó o con el alma que tienen este amor tan incondicional. Efectivamente, sí es cierto y ellos nos seguirán guiando, no solo aquí en el plano terrenal, sino también cuando nos toque estar en el punto espiritual. Y a mí siempre hay algo que me llama mucho la atención y es que de repente yo genero cierta alergia con los animalitos, me llega a pasar en algún momento y cuando estoy canalizando animales, me creerás que esta alergia se presenta como si lo tuviera enfrente, porque la energía es tan fuerte, la energía de hambre es tan grande, que mis alergias comienzan a aparecer aún canalizándolos. Imagínate el grado de amor y el grado de fuerza tan grande que se presenta, que esto sucede con estos animales. Ahí se nos trabó un poquito, Alma, mi querida Alma, pero aprovechamos esta pausa para que Leo nos diga quién nos está saludando, ¿no? Mira, vámonos rápido. Este, Víctor Rodríguez, hola, buenas noches, Vane, Vane, mi hermosa Alma, Ire, Ire, Ortega, ya llegamos, acerté, Almita, Andri Narváez, Tami Brizuela, Guadalupe Ochoa, Vane, Vane, Camino de Luz, ah, recuerden Camino de Luz, métanse ahí, denle like, Ivón Rodríguez, hola, linda tarde, Rodríguez, hola, ¿qué tal? Lanzamos una pregunta que decía, ¿qué nombre tenía la mascota? ¿Qué nombre tenía la mascota? Que recuerdas más, ¿no? Ahí era la, o qué, qué más recuerdas. Bueno, Pili, de allá de España, dice, cuando alguien se enferma, ellos absorben eso, lo que estamos platicando hace un momento, dice, Andri Narváez, dice que su mascota se llamaba Egan, o Igan, cualquiera de las dos, como se pronuncie, Jaffa, dice, mis niñas llegaron a levantarme, salvarme, en mi depresión, las Amodoro, por acá, Soluna dice, Tosk, Tosk, yo creo que se equivocó, yo creo que era Tosco, una cosa así, Soluna, Tosk, ahí se llamaba su perro, no, no menciono otra cosa, Carmen Barreras dice que sus perros se llamaban Wendy, Daisy, Dixie y Vanelope, dan amor incondicional, Andri dice que es Egan y Martín, así es como se llamaban sus perritos, Angélica Castillo, buenas noches chicos, invitada, gracias, Rosa Alonso dice, a mí me gustan más los perritos, yo amo a mi perrita, pero mi hijo tiene tres gatos, fui a su casa, pasé al baño y los tres gatos me fueron siguiendo y me olían los pies y mi ropa, aquí se deberá, me llamó mucho la atención esa pues esa actitud de los, de los gatos, ¿no? Almita, mi Candy estará con Benny, es una pregunta, Coco, Chocolate, Brownie y Dumi, eran, son los nombres que más, bueno, las mascotas que más recuerda Pili, ahí en España, Fabricio Ramos dice, señora Alma, a mí no me gustaban los perros, mi esposa ha traído a su perrito Bailis, es tranquilo, amoroso y dormilón, dos años, ¿qué misión, qué misión trae a mi hogar y a mi vida? Jafa, los perritos y gatos son más humanos que algunos humanos, entre comillas. Completamente. Angélica Castillo dice, mi perro Pancho, este que más me acuerdo, Yasmín Fajardo, un abrazo, mi querida Yasmín. Alma, tengo una pregunta, Frida es la perrita de mi amiga, Rollita está enferma y me pidió preguntar a si hay algún mensaje que Frida quiera darle, ¿nos podrías ayudar? Erika González, yo tengo gatos adoptados, ¿por qué llegan a mi casa solitos? Eso también es algo que de repente llegan animales a tu casa sin saber por qué, ¿no? En mi casa siempre se meten las moscas, pero no entiendo por qué y eso que está limpio. Y los ratones, ¿no? ¿Te acuerdas los ratones que se metían allá? En la oficina. En la oficina, sí. Sí, no, hombre, pero bueno. Angélica Castillo, ¿qué misión trae a mi vida? Yo creo que es un perro Pancho, me imagino. Roy dice, si un mensajito de Frida, por favor. Jaffa, Almita, está mi Candy con Benny, ¿cómo está? Algún mensajito, por favor. Volvió a escribir. Gabriela Medina, hola Alma, Leo y Maro. Alma, mi gato Bruno tiene leucemia y ha tenido problemas de pancreatitis y eso a su vez le ha provocado problemas del corazón. He estado intentando ayudarlo con diversos tratamientos para que salga adelante. Me gustaría saber cómo se siente él con todo este proceso y si tiene fuerza para seguir. Ok, ahí estoy, comentario. Jaffa, Almita, está con Benny, por aquí sigue insistiendo, dice, está mi Igan, murió el 20 de marzo, un mes ya, o sea, es reciente la pérdida. Mari Carmen Pacheco, mi perrita Mancha, su cumple siete años, de que trascendió y viacuró mi perrito hace diez meses y si duele mucho, claro, por supuesto. Tamia, Phil, dice que sus perritos eran Flippy, Kitty, Victoria Rodríguez, mi perra Chiquis que ya trascendió, Elide Luque, los perritos son los mejores compañeros de vida, igual que muchos. Amo a mi perrita Mila y trato de pasar el ochenta por ciento de mi vida con ella. Ya tiene diez años y está canosa y quisiera que durara para siempre y le agradezco que haya aparecido en mi vida. A veces no queremos que se vayan, ¿verdad? La verdad es que sí son las cosas. Sí. Que me gustaría comentarles precisamente algo y es que es algo que a veces nos olvida. El duelo de los dos, a veces intentarlo. A veces, ¿a poco no hemos escuchado de, ay, estás llorando por tu perro? Ay, pues si solo es un gato. Ay, luego te compras otro, luego llega a otro. O sea, en realidad es que a veces como seres humanos minimizamos ese duelo y tenemos que comprender que también es una pérdida. Claro. Porque ellos forman parte de nuestra familia, forman parte de nuestro ser y tenemos que aprender a vivir de manera amorosa y asertiva. Y no se reemplaza, Alma, no se, no se reemplaza. Y perdón lo que voy a decir, pero esto es igual, si hacemos la analogía, pues se murió tu marido, pues consigue otro marido, ¿no? No es lo mismo. No se reemplaza un perro con otro perro. Así es. Y tenemos que aprender a vivir estos duelos y a sensibilizarnos como humanos. ¿Cuántos de nosotros no seguimos sufriendo la pérdida de alguien, ¿no? La pérdida de un animalito, la pérdida de alguien que amamos tanto. Y entonces tenemos que aprender también a sensibilizarnos en estos temas y a vivir ese proceso de duelo de bastante consciente y amoroso. Y para esto, antes de que pasemos a las preguntas, me gustaría compartirles con ustedes. Primero, que ellos tampoco sufren y que pasen un proceso de trascendencia y que sí te van a esperar el día en que vuelvas, el día que te toque a ti trascender para volverse a reunir. O que si tu amor es tan grande, literal, tienes que cerrar tus ojos y pedirle que regrese a ti, que regrese a tu vida. Y ellos buscarán la manera por medio de otro cuerpo, por medio de otro, volverse a comunicar contigo y volver a llegar a tu vida, volver a llegar a tu casa. Y tú, ¿cómo lo vas a reconocer? Porque muchas veces me dicen, ok, Alma, ¿no? Ya perdí a mi perro y ¿cómo voy a saber qué es él? Mira sus ojos. No es en vano cuando las personas dicen que la mirada, que los ojos son la mirada del alma. En realidad así es. Los ojos te pueden hablar, la energía se vuelve a sentir, la manera de comportarse, la personalidad no nos va a cambiar al trascender. Si tu mascota elige volver a regresar en esta vida, en modo de alguna otra mascota, solamente tienes que sentirla. Y cuando tú la sientas, te darás cuenta que es la misma. Vivamos estos duelos de manera amorosa. Y sabremos comprender que nos volveremos a encontrar contra esas mascotas que queremos tanto y que seguirán compartiendo con nosotros. Incluso hay un dato curioso y es que las mascotas se van a ayudar también a hacer esos viajes astrales. Cuando de repente nosotros dormimos y sentimos los sueños tan reales que estamos en otro lugar, a veces las mascotas ahí aparecen porque ellas conocen el camino mejor que nosotros, porque ellos tienen ese olfato, esa sensibilidad que a veces nosotros no le ponemos tanta atención. Entonces, vivamos estos duelos de manera amorosa, no los minimicemos. Si conocemos a alguien que está pasando por este proceso, portémonos empáticos, portémonos amorosos. Y si podemos ayudar o darle hogar o darle algún tipo de amor a cualquiera de estos animalitos. Fíjense que a mí me encanta, por ejemplo, ponerle comida a los colibris o a los pajaritos que están ahí. Hagamos esa conexión con ellos. No hay algo más que puede elevar tu energía que alimentar a algún animalito que lo necesite, si puedes ayudar, si puedes compartir, si tienes cerca algún lugar donde puedas darles amor, darles vida. Hagamos esto de manera amorosa porque ellos siempre buscarán la manera de recompensarnos, siempre con su amor incondicional, con su energía. Ellos están dispuestos a dar hasta la vida por nosotros. Entonces, hagámonos nosotros efectivamente más humanos con todas las especies con las que habitamos. ¿Cómo ven? Muy bien, muy bonito, muy bonito reflexión. Oye, hay una amiga de en común de Miquel Omaro y de un servidor que es Abigail Fragos, ella también ama a los perritos, los quiere bastante, muy fan de sus cachorros, y nos comenta aquí que ha escuchado que cuando un perro se va a morir, se va de la casa. A ella le pasó con dos perros que tenía, ya estaban grandes, y se fueron un día sin que se dieran cuenta. ¿Esto es cierto? ¿Por qué se van? ¿Para que la familia no sufra? ¿O qué es lo que pasa? Ok, sí he escuchado de esto y también me ha tocado en consulta, no es una regla, pero sí llega a suceder. ¿Y qué es lo que pasa en este hecho? Su amor es tan grande que ellos no hacen este proceso de despedida, porque saben ellos que volverán a regresar, y como buscan este proceso de separación para que no sea tan doloroso para ambas partes, ellos solamente hacen como esta desaparición, porque muy probablemente volverán a regresar a su vida, y por eso es que lo hacen de esta forma, como para minimizar un poco el dolor y volver a trabajar esta respuesta. Claro. Qué bonito. Muy bien. La diferencia, chicos, que por ejemplo hace Dios y los ángeles con nosotros los humanos, es que los animales sí pueden saltar de un cuerpo a otro, aunque el animalito ya esté vivo, es decir, ellos no necesitan un proceso de reencarnación como nosotros los humanos, que volvemos a nacer desde pequeñitos, de la planta de mamá, y volvemos a regresar a este mundo. Ellos, con su amor tan incondicional, Dios les permite hacer este proceso, que es, si ellos quieren volver a regresar, lo hacen, aún puede ser en un, en un perrito que ya esté, que ya tenga vida, lo único que hacen es este trato con, con este nuevo animalito, de decirle, te intercambio tu cuerpo para que vuelva a regresar mi alma, y volverme a acercar a la persona con la que quiero estar. Así que ustedes no duden que si estos guías espirituales siempre los volverán a encontrar, porque ellos conocen su energía muchísimo más fuerte que nosotros, por eso es que Dios los dota de estas capacidades para trabajar, como decías tú, con los binarios y demás cuestiones de rescate, y, y cuestiones muy amorosas con nosotros los humanos, porque los han dotado de este amor. Veamos a estos maestros de vida y aprendamos más de ellos. Muy bien. Padre. Padre. Oye, acá dice, van, van, eh, con los gatos es más normal, te enseñan el desapego. Sí, a veces los gatos como que de repente dicen, no quiero estar con el humano, y se va, ¿no? Tienen lo suyo los gatos, ¿no? Tienen lo suyo, por supuesto. A mí también me gustan los gatos, pero, digo, no quiero hablar porque sé que hay mucha gente que ama a los gatos y de repente brincan, ¿eh? Y dicen, oye, que no, este, son bonitos, son buenos animales, pero sí son muy desapegados. Ellos cuando, ellos dales de comer, cuando tienen hambre, es cuando se te acercan a ti, y después se alejan, y no me hagas caso. No me molestes. Sí, y está bien. Y digo, y lo digo porque tengo gatos desde hace mucho, ¿eh? No crean que, no, no, tengo gatos desde hace mucho, igual que perros, entonces los conozco muy bien ambos. ¿Y qué te han enseñado, Maro? ¿Qué te han enseñado estos gatos? Pues mira, sí son muy, muy desapegados, como dice Leo, ¿no? Este comentario que dice Vane, Vane, son muy, son muy ellos. De repente, cuando necesitan cariño, son muy cariñosos, se acercan. Hay una gatita, lo platicaba yo con Leo, que llegó aquí solita, precisamente, llegó solita a la casa, se empezó a parar en frente de la casa de todos ustedes. Ahora en la pandemia, el año pasado, pero tiernísima la gatita, ¿no? Así morenita, de ojos grandes, y se paraba abajo de un carro que yo tengo afuera, y yo me asomaba y la alcanzaba a ver, pero así bien tierna, ¿no? Muy bonita la gatita, entonces, se acababa de ir otra gatita que nos regalaron, y mi hija estaba muy triste, entonces, a ver si la da. Pero ya sabes cómo empieza, no, que pone pobrecita, y va a llover, y pone croquetas, y pone agüita, y pone, pero no crees que la gata entró, ¿eh? Porque es una gatita. Hubo que capturarla con un aparato especial, pues, es muy parecido a lo de las ratas, pero de tamaño grande, que nos pesaron aquí unos vecinos, le pusimos ya este alimento, cayó luego, luego la gatita salvaje, la chiquita, chiquita, dos meses, tres meses a lo mucho, pero salvaje, finalmente, la gatita, ¿no? No, hombre, es un encanto la gata, es un encanto, se llama Tomasa, se llama Tomasa, sí, 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 y la amamos, esa gatita que te enseñé, no sé, no sé nada la gata, pero la ves y la amas, yo, yo amo esa gatita, ¿no? Entonces, sí la abrazo, la cargo, todo, no se deja así muy bien agarrar por nadie, los gatos son muy, muy ariscos, pero este, diferente a los perros, completamente, ¿no? Es lo que yo te decía, el perro te ama, el perro te busca, el perro lo acabas de dejar, fuiste a la tienda, regresaste y te hacen fiesta como si tuvieran ocho años sin verte, ¿no? Es extraordinario el amor de los perros. Entonces, yo, yo prefiero perros, la verdad. Yo, mira, yo la verdad es que estoy de acuerdo con mi querido Maro, o sea, los perritos sí son muy buenas, lo que no me gusta tener, y no porque no me gusten, son aves, porque el ave no se me hace que esté hecha para estar en jaulas, ¿no? Y ningún animal. No. O sea, lo hemos dicho, animales que están en zoológicos, pues no, o sea, ellos tienen que ser libres, ¿no? La verdad. Entonces, si tú tienes una mascota, pues dale ese cariño y dale esa libertad, ¿no? Que puedes darle, porque muchos lo tienen arrumbado en la azotea. Sí, eso es una, en un cuartito. Eso es horrible de los perros, ¿eh? Si tienen perros, por favor. ¿Por qué lo tienes? Sí, sáquenos a pasear, eso son importantes, ¿no? Son importantes que corran, que sí. No, y luego las jaulas que hacen para las aves, son unos cuadritos así, que de un brinquito llegan al otro lado y dices, oye, no manches, o sea, finalmente, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula. Claro. Aquí te da mucho cuidado con eso, pero bueno. Oye, aquí nos está preguntando, bueno, vamos a la parte de las, de las respuestas, de las preguntas que hicieron Miquel y Alma, pero de manera resumida, ¿no? Para no llevarnos tanto tiempo. Aquellos que quieran contactar a Miquel y Alma, métanse a sus redes sociales, ahorita las voy a finalizar, para que tengan una respuesta más extendida, ¿no? Para decirlo de esta manera, con mayor, este. Detalle. Mayor profundidad, detalle, exacto. Bueno, vámonos rápido, acá donde fue la primera pregunta. de esta. A mí me gustan los gatos. Ah, ya. De Rosa Alonso. A mí me gustan más los perritos, yo amo a mi perrita, pero mi hijo tiene tres gatos. Fui a su casa, pasé al baño, ay, los gatos la siguieron, la olieron. ¿Por qué este comportamiento? Le llamó la atención. Acuérdate que ellos tienen un nivel de sensibilidad muchísimo más grande que nosotros. Uno, el instinto, si ella es que tenía algún olor en particular, lo que hace que que ellos les llame la atención. Y a nivel espiritual, déjame decirte algo, que es que cuando nosotros vamos a algún lugar y nos cargamos de algún tipo de energía, le sugiero a ella, observe qué vivencias estaba teniendo, si estaba teniendo o había tenido alguna pelea con alguien, o había acudido a algún lugar de conflicto, porque esto hacen mucho los gatitos, al tener ese olfato y al estar oliendo, lo que hacen es absorben la energía que ella traía de ese lugar o de los problemas que en ese momento ella tenía para hacer algún tipo de limpieza. Y lo que hacen ellos es que por medio de estos olores, ellos limpian energéticamente y hacen que ella vuelva a regresar a un nivel de vibración muchísimo más alto del que estaba en ese momento. Entonces, puede ser cualquiera de los dos aspectos. Sí, muy bien. Siguiente pregunta, Fabricio Ramos. Él decía y nos comentaba que a él no le gustaban los perros, pero que su esposa llevó un perro a su casa, ya lleva dos años, y cuál es la misión que esa mascotita trae para él, para Fabricio. Ok. Necesito el nombre de la mascota para preguntarle exactamente a Los Ángeles cuál es la misión, pero cuando Bailey, ok. Cuando pregunto a Los Ángeles acerca de Bailey y la entrada en la vida de Fabricio y de su familia, me dicen que viene a trabajar la unión familiar, que antes de que llegara Bailey, como que la familia se estaba desapartando porque ya no estaban haciendo una convivencia tan armoniosa, y que ese pequeña guía llegó a su familia para unirlos nuevamente a todos, y que lo que está haciendo ahora es como hacer que ellos compartan más tiempo y puedan tener una unión mucho más amorosa y más asertiva, y todavía tiene muchos años de vida con la familia. Ok. Yasmín Fajardo, Alma, tengo una pregunta. Frida es la perrita de mi amiga. Rollina está enferma y me pidió preguntar si algún, si hay algún mensaje que Frida quiera darle. ¿Nos podrías ayudar? Rollina es la amiga. No, la perrita, ¿no? La perrita, por lo que entiendo, es que dice, tengo una pregunta. Frida es la perrita de mi amiga. Ok. Ok. Rollina está enferma y me pidió preguntar si hay algún mensaje que Frida quiera darle. A Rollina, ¿nos podrías ayudar? Ok. Estoy confundida con la energía. ¿Royina es la amiga o es la perrita? No. La perrita es Frida. Rollina es la perrita que está enferma. Frida es una mascota que ya murió. Entonces, así yo estoy entendiendo la pregunta, ¿eh? Entonces, lo que están pidiendo es que si hay algún mensaje de Frida para Rollina, que está enferma. Rollina. La amiga no sé cómo se llama. Ok. Cuando pregunto a Los Ángeles, me llama la atención esta pregunta porque Los Ángeles, lo primero que me hacen saber es como que la situación de la dueña no está tan, tan estable. Me dicen que mucha de la energía que tiene Rollina la está absorbiendo como de la persona que la tiene, la persona que la cuida. Es importante que como la la dueña de estos animalitos se mantenga muy vigilada hablando energéticamente, espiritual y médicamente. A ver. Se mantenga cuidada. Ajá. Porque Rollina, dime. Perdón, es que aquí ya ya hizo la aclaración, ya hizo la aclaración, Yasmín. Ajá. Dice, no, Rollina es mi amiga. Ah, ok, ya se entiende mejor. Rollina es mi amiga. Su perrita enferma es Frida. ¿Hay algún mensaje para Frida? Ah, ok, así ya la entiende perfecto. Ok, sí, Rollina tiene que vigilar su su cuerpo, vigilar su salud, porque Frida está absorbiendo algunas cosas que tiene Rollina. Entonces, es importante que Rollina se mantenga como vigilada médicamente, espiritualmente, energéticamente, para que Frida mejore. Déjame decirte que Frida la ama incondicionalmente y que por eso está ocurriendo esto. Si quieren que Frida mejore, dile a Rollina que se que que se dé como como una checadita para ver cómo anda. Y esto va a hacer que Frida vuelva como a a reponerse más rápido. Y no sé por qué observo como un platito de leche, un platito de leche que que esto es como si quisiera decir que a Frida le le gusta tomar esto. Entonces, no olvides compartir con ella su platito de leche. Ok, de manera rápida, Angélica Castilla nos está saludando y dice, mi perro se llama, mi mascota se llama Pancho. ¿Qué misión trae a mi vida? Pancho, para Angélica. Dice que viene a quitarte los enojos. Dice que de repente, Angélica es como medio tensa y medio enojona y como si quisiera controlar todo. Y Pancho es como muy desapegado, como que echa la flojera, como que no le interesan muchas cosas. Y viene enseñarle mucho de esa actitud, como de relájate, disfruta. Los ángeles también me piden que hable un poquito acerca del animalito que tenía leucemia. Ah, claro, por supuesto. ¿Recuerdan el comentario de la persona que nos contaba que su animalito tenía leucemia? Sí, aquí lo tengo. ¿Quieres que te lo le ha? Sí, por favor. Dice, mi gato Bruno tiene leucemia y ha tenido problemas de pancreatitis y eso a su vez le ha provocado problemas del corazón. He estado intentando ayudarlo con diversos tratamientos para que salga adelante. Me gustaría saber cómo se siente él con todo este proceso y si tiene fuerza para seguir. Ok. ¿Por qué me pidieron los ángeles que hablara acerca de Bruno? Bruno es un animalito que su cuerpo físico está comenzando a cansarse. Su cuerpo físico tiene un nivel de desgaste bastante fuerte. Queremos comentarle a esta amiga que tiene que ir trabajando como este proceso de desapego de manera amorosa. ¿Qué quiere decir con esto? Bruno le está anunciando a través de este mensaje que él está listo para cambiar de cuerpo. Que no es que la vaya a dejar, que no es que se vaya a separar de ella, sino que en realidad como este cuerpo físico en el que él está, ya está demasiado desgastado, él va a buscar otro cuerpo físico para acercarse nuevamente a ella. Dice que en próximas fechas a ella le estarán ofreciendo como cuidar o tener a un animalito y que Bruno va a buscar la manera de brincar a ese cuerpo físico para que él siga como compartiendo con ella. Dice que ya está demasiado cansado, que no está sufriendo, que es importante que le digamos a esta persona que no está sufriendo porque ella se angustia mucho por la salud y dice que a veces como que se lo pasa observándolo y viendo qué puede hacer por él y dice no te angusties tanto por mí, yo no quiero hacerte como gastar mucho en mí porque este cuerpo está desgastado, así que buscaré la manera de brincar a otro cuerpo para seguir compartiendo contigo. Dice que no debe de angustiarse tanto por él y que más debe como como sonreír y dejar que su proceso natural de vida de ese cuerpo trascienda para que él pueda brincar a una energía diferente y qué es lo que nos quieren enseñar los ángeles a través de este mensaje, que ellos siempre van a estar con nosotros de una u otra forma y este mensaje también es para ustedes dos en el momento en el que llegaron a perder alguna mascota. Ellos siempre buscarán la manera de volverse a acercar a nosotros de manera amorosa y de manera consciente. No suframos las pérdidas sino al contrario aprendamos a vivirlos desde el amor para permitirles a ellos volverse a unir con nosotros y dicen una forma de amarnos también es dejarnos ir para que volvamos a regresar con ustedes como como con todo el amor que siempre nos hemos tenido y y muchos animalitos me dejan verlos y me enseñan muchos corazones como diciendo viles que si nos han perdido nosotros continuamos como a su lado nosotros continuamos compartiendo con ustedes y me hacen sentir todo este amor incondicional que tienen para la humanidad como estos guías del alma enseñándome que ellos a pesar de que no estén con nosotros en un cuerpo físico siempre estarán compartiendo con con nosotros como humanidad y me hacen ver como un corazón y y me dicen ustedes se quedan con una parte de nuestro corazón y nosotros con la otra porque siempre nos mantendremos unidos a pesar de que no estemos con un cuerpo físico mensaje de todos los animalitos que están próximos a trascender y que ya trascendieron que están compartiendo con nosotros ahí está muy bonito mensaje muy bonito mensaje mi querido marito no sé si seguimos con con el tema de las preguntas o se nos termina el tiempo se nos está acabando el tiempo mi querido leo si quieres un par de preguntas más porque tenemos soundcheck mi hermano hay sí claro hay un hay una persona muy insistente que llamando muchas veces yafa melamet se llama dice almita está mi candy zl o mi candy cel una cosa así con benicel cómo está algún mensajito por favor andan por aquí ok lo que quiero que sepas es que veo un perrito de talla pequeña color blanco y que efectivamente ellos están juntos pero sobre todo esta pequeñita quiere decirte que ella no como que no te dejó del todo porque te dejó a dos cachorritas más que están como transmitiéndote toda su energía para seguir conectando con tu misión de vida eso es lo que recibo de parte de los aquí muy bien muy bien oye está súper padre la verdad es que siguen siguen escribiendo el tiempo se nos fue de volada aquí están agradeciendo muchas gracias a muchas gracias este hacia segovia dice yo tengo una gatita se llama kitty tiene ya mucho tiempo enferma quisiera saber qué es lo que tiene y por qué no sana no sé si hacia segovia sea lo mismo que está mi brisuela porque dice me darás mensajito de mi perrita a no aquí es diferente bueno la gatita katy sanará y tamy brisuela dice me darás un mensajito de mi perrita que trascendió se llama kitty ok a ver ok me dicen los ángeles que 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 están confundidos que kitty es la que trascendió es que los dos se llaman kitty mira te voy a leer mejor por comentario hacia segovia yo tengo una gatita que se llama kitty tiene mucho tiempo enferma quisiera saber qué es lo que tiene y por qué no sana con kitty me muestran los ángeles que es algo a nivel como como pancita que que es como si tuviera algunas tripitas obstruidas y que eso le genera que que en algún momento ella como que pasa unos días bien y después de cae y pasa unos días bien y después de cae esto puede ser como operable y no tardarán en ofrecerte algún tipo de cirugía o algo así y eso la va a ayudar mucho a estabilizarse y si la respuesta que me dan los ángeles es si va a sanar muy bien qué padre y ahora el otro comentario de tammy brisuela me darás un mensajito de mi perrita que trascendió se llama kitty ok lo primero que quiero decirte es que al conectar con esta energía observo como como un animalito que brinca mucho es como muy juguetona la veo muy coqueta con unas colitas rosas y y y muy como muy coqueta me pone como caritas de de te amo mucho como que es el principal mensaje que tiene para ti dice que que ella como que sigue dándote lata que es como si tú sintieras que alguien de repente se sentara en tu cama ojalá a tus cobijas y que es como que es su energía de ella diciéndote y compartiendo que está a tu lado y ella me habla acerca de que cuando ella partió como que te dejó con una pareja o te dejó con una persona que es la que cuida de ti que es parte de el regalo que ella te dejó aquí en la tierra muy bien perfecto hasta ahí llegamos oye oye tus redes no tus redes sociales me quedé alma para que sigan sí me quedé pasmada ay perdón es que es que luego ya no sé si estoy aquí estoy ya donde estoy pero bueno así es tenemos una página en donde ustedes me pueden encontrar que se llama camino de luz nos pueden buscar en instagram en facebook en youtube en por medio camino de luz podemos contactarnos tener una sesión privada si quieren conectar con algún ser fallecido si quieren conectar con sus animalitos para cerrar algún ciclo si quieren saber la guía de sus ángeles no duden me mandan mi inbox también tenemos nuestro whatsapp porque me encanta estar en contacto con ustedes mi vida es un servicio y no no hay algo que me hace más feliz que poder conectar con ustedes así que quedo a sus órdenes para cualquier tipo de conexión con sus ángeles con sus seres queridos y con sus animalitos para llevar sus procesos de manera amorosa muy bien pues muchas gracias alma fíjate que ahora andamos con el tiempo más correteado porque tenemos que hacer un soundcheck mañana tenemos bohemia y precisamente pues todo el día todos los días que vamos a tener bohemia necesitamos antes conectarnos con con el cantante o la cantante y precisamente checar pues ya sabes detallitos que son importantes pero estamos puestos igual para el mes que entras si te parece no claro claro aquí vamos a estar y quedémonos con ese mensaje amoroso amémonos entre especies porque todos formamos parte de la misma ahí está bonito mensaje mi querido leo del arte vámonos mañana nueve de la noche bohemia en vivo gran invitado no se lo pierdan gracias almita gracias maro gracias a ustedes un beso enorme a usted y a sus mascotas buena noche bye 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 bye